Un vehículo cayó a un canal ubicado a la orilla de la carretera Morelia-Salamanca, en el municipio de Tarímbaro. El choque dejó una persona fallecida y una lesionada, informaron autoridades policiales. El trágico accidente ocurrió a la tarde-noche del domingo, a la altura de la población de Meso Nuevo. Unos lugareños reportaron el incidente al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron bomberos y paramédicos de Protección Civil Tarímbaro, quienes confirmaron el deceso de uno de los ocupantes del vehículo siniestrado. Además, auxiliaron a una mujer malherida, misma que fue canalizada a un hospital para su adecuada atención médica. Hasta el momento, la identidad del fallecido es desconocida, indicaron las fuentes. Se apreció que el automotor siniestrado es un Chevrolet color blanco. Unos oficiales acordonaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas se encargaron de las averiguaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue.